Si usted es una persona a la cual no cree en las buenas intenciones, por favor evite el video o evite comentar algo negativo porque en realidad nosotros estamos haciéndolo con la mejor intención. Y si se preguntan, estos bichos están grabando esto, no es por agrandarnos, sino que es con el fin de mostrarle nuestra responsabilidad y nuestra buena intención y que vamos a entregar estas canastitas y hacer feliz a ciertas personas, aunque sean durante el día de mañana, que se sientan felices, que van a recibir esto, pues nosotros somos totalmente felices y pues nada. Hola que tal a todos, como están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, yo soy Fernando Carcamo y para mi es un placer tenerlos aquí otra vez. En esta ocasión traemos un video diferente al que hacemos normalmente. Nosotros recolectamos dinero para compra de víveres o también estábamos recibiendo víveres, pero más que todo recibimos donaciones de personas que querían aportar para que nosotros compráramos los víveres. ¿Con qué fin? Pues con el fin de ir a darles un regalito de navidad a las personas que más lo necesitan en el mismo 24 en la mañana. Este video está siendo grabado el 23 de diciembre en la noche y pues vamos a organizar las canastitas, pero en realidad van a hacer dos bolsitas porque el dinero de los guacales que podríamos haber gastado, mejor lo ocupamos para comprar víveres. Pues entonces, como pueden ver en este lado, ya tenemos varias de las cosas que nos habíamos propuesto comprar. Bueno, en realidad todo, azúcar, arroz, sardina, necesidades básicas, verdad las personas, verdad? Miren aquí hay más azúcar, allá tenemos aceite de horizol, mazola, aceite de mazola, leche pues siempre nos gusta. Estas bolsas son de media libra y traen uno en bebida, porque son parejas, son de media libra y hacen una libra. Entonces, lo que hemos tratado nosotros es de comprar productos de la canasta básica de la calidad que consumimos todos, verdad? O sea, leche, aceite, fósforos, tenemos bastantes para entregar, como pueden ver son los paquetes completos. Claro, tenemos bastantes, todos lo que usamos, o sea, arroz, todo lo que es la canasta básica, digamos, por decirlo así. Unibras de arroz, unibras de frijoles y pues nada, nuestro objetivo ahorita es básicamente armar cada una de las bolsitas que vamos a entregar el día de mañana. Bueno, nosotros hicimos una cuenta de aproximada de 18 personas, a las cuales 18 familias en realidad, porque con esto se pueden alimentar varias personas. Entonces, vamos a armar las canastas. Y pues bueno chicos, miren, ya logramos hacer las 18 bolsas con las que nos comprometimos. Si se fijan cada una de las bolsitas, salgan de las diferentes maneras, el aceite, los fósforos, el café, la leche, el azúcar, el arroz, los frijoles, sal y sal, sardina, fósforo y pues bueno. Bueno, la verdad que es algo que estamos haciendo de todo corazón. Miren, ya están amarraditas las bolsas y déjenme decirles que estamos muy contentos para que sea mañana y salir a entregar estas. Como les dijimos en un principio, no es mucho, pero va con mucho amor. La próxima toma va a ser ya el día de mañana, 24 de diciembre, yendo a entregar estas canastitas. Vamos a comenzar en la mañana, porque le comentaba a Chalino que pues tal vez las personas a las que les vamos a entregar gusten ocupar mañana mismo la canastita. El aceite, por ejemplo, el azúcar, el arroz, puede hacer su almuerzo. Entonces ahí mismo la podemos utilizar. Así que pues nos vemos mañana a la mañana. Y pues bueno chicos, ya es el día siguiente. Ya como pueden ver, andamos ya aquí equipados. El equipo, miren, está Gerardo y Chalino. No, tú les dejo a los choleros de Raja. Es el que quedó, el que quedó. Nomás Gabriel anda de grincha ahí, que dijo que tenía un gorro. Y por no fijarse un día antes, se fue en el carro de mi papá y mi papá salió. Pero bueno, ya andamos acá. La misión comienza, es la operativa. Un regalo de Navidad inicia ahorita. ¿Y dónde vamos a comenzar, Chalino? Vamos a comenzar en Cañas. Vamos a comenzar en Cañas. Hay una persona ahí que... Pues aquí el gran Chalino nos dijo que necesitaba una canastita. Y pues nos dirigimos hacia allá. Ahorita ya venimos llegando donde la primera persona a la que le vamos a entregar la primera canastita. Fíjense aquí, cómo están todas las canastitas. Y pues esta es la primera y Chalino va a hacer los honores de la primera canastita. Buenas. Mira, aquí ya traíamos un regalito. Un regalo de Navidad. ¿Sí? Un pequeño regalo con algunas cosas. Trabajo de por la tapa. Ajá, para que le dices nada. Un Chalino. No hay perrito para ti. Ya estuvo la primera que nos ha entregado. Bueno, ahorita ya vamos a entregar la segunda canastita. Ahora va a hacer los honores a aquí Gerardo. Acá donde estamos ahorita siempre sigue siendo parte de donde andamos anteriormente, que es Cañas. Andamos entregando en nuestro... Nuestro cantón, por así decirlo, a las personas que más necesitan de acá. Nos gustaría ayudar a personas de otros lados. Pero eso va a ser cuando primero Dios tengamos más recursos y más ayudas. Así que, vamos a entregar la segunda canastita. Fíjense que veníamos. Un regalito de Navidad. Sí. Amén, adiós. ¿No le sirva? Bastante, nos va a servir. Qué bueno, un gusto. Tercera canasta. Buenas. Cuarta canasta. Chiquitos, abrazos. Hey, por cierto, estamos construyendo por acá. La base de operaciones del canal. Ahorita va más o menos. Ya casi va terminada. Ahorita estoy un poco insatisfecho porque me hubiera gustado más grande el techo. Pero, ni modo es lo que hay. Muy bonito, sí. Muy bonito. ¿Está? 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 Y, pues, ahorita vamos en camino a entregar la quinta canasta. Aquí el equipo de Santa trabajando. Y una persona que odia la Navidad. Veníamos a hacerle un regalito. Este paquetito de alimentos. Regalo de Navidad. Adiós. Espero le sirva. Gracias. Adiós. Quinta canasta entregada. Bueno, pues, ya vamos acá a entregar la sexta canasta. Aquí es. Le traemos regalito de Navidad. Regalito de Navidad. Vaya, muchísimas gracias. Sí, ya sabe. Te agradezco mucho. Espero le sirva. Ah, sí. Claro que sí. Sí, un placer ayudarla. Vaya, gracias. Adiós. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Gracias. Gracias. Adiós. Muchísimas gracias. De nada. Gracias. Gracias. Bueno, ¿cuál? Sexta. Sexta canasta entregada. Tenemos aquí la séptima canasta. Que la vamos a entregar aquí mismo. En la zona en la que vamos a entregar la sexta. ¿Es dónde? Melo. Hola, goceín. Mira, aquí le traemos un regalito de Navidad. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Mi gusto. Gracias igual. Feliz Navidad. Adiós. Adiós. Gracias. Sí, gracias. Séptima canasta entregada. Aquí traemos un regalito. Regalito de Navidad. Gracias. Buena, ¿qué tal? Muchas gracias. De nada, Añaida. Gracias. Dios se lo pague. Amén, adiós. Muchas gracias. De nada. Gracias. Por cierto, octava canasta entregada. Por aquí hicimos una pequeña parada, donde la niña Miriam, que está veniendo fruta. Aquí en el desvío del 51, siempre que vengan por aquí, cómprenle fruta a la niña Miriam. Siempre que la encuentren. ¿Ve? Aña Miriam. Estamos aquí comiéndonos la fruta. Porque tenemos que agarrar energías para seguir entregando la canasta. Acabamos de entregar la octava y una extra que teníamos. Así que, pues, seguimos en la misión. Venimos a buscar a la persona a la que le queríamos dar la novena canasta, pero nos encuentran. Así que vamos a regresar más tarde a ver si la encontramos. Oigan, por motivos de acceso, con el carro, pues vamos a entregar, vamos a dejarle con un familiar a una muchacha. Esa es la novena canasta. ¿Crees que nos hace el favor de entregársela cuando la vea? Va, gracias. Así que, novena canasta entregada. Y, pues, bueno, chicos, ahorita ya venimos a entregar nuestra décima canasta de alimentos. Bueno, yo le digo canasta, van en bolsa, pero yo le digo canasta. Así que no me gusta. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, como la persona a la que le vamos a entregar la canasta, no se encuentra en casa, se la vamos a dejar por aquí como una sorpresa. Entonces, eso es lo que se la vamos a dejar, no tan a la vista, porque, pues si no queremos que alguien malintencionado venga ahí y la agarre. Para verle puesta ahí, Karina, ¿verdad? ¿Crees que así muy tapada o crees que tal vez ni él se le cuenta? Yo le puedo decir, yo ya tengo de menos. Ah, va. Chiu, dile que ahí en los guacales se lo dejamos. Así que, pues, listo. En teoría, nuestra décima canasta ha sido entregada y, pues, Gerardo se va a encargar de comunicarse con él para decirle dónde es la misma canastita. Y mire, ¿crees que nos puede hacer el favor de entregarle esta a la niña Balbina? Ah, ya se lo voy a entregar. Ahora, un regalito para Navidad. Muchas gracias. Adiós, muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, onceava canasta entregada. Bueno, queríamos comentarles algo y es que... Solo vamos a ir a la de Tepe, ¿eh? Vamos a ir a entregar la última canasta a Tepe Titán, pero nos van a sobrar algunas, nos van a sobrar cinco, seis. Entonces, el detalle es que esas seis canastas estaban destinadas para ciertas personas, las cuales no hemos encontrado en sus casas. Y es muy probable que también si los vamos a buscar más tarde, tampoco estén y entonces es bien complicado andar yendo y viniendo. Entonces, Chalino vive cerca de algunas de ellas. Entonces, se las vamos a dar a Chalino y Chalino que se las entregue luego. Así que, pues, para que sepan que todas van a ser entregadas a las 18, pero no las vamos a poder clavar porque, pues, andar todo el día así, yéndolos a buscar y sin saber si están o no, va a ser bien complicado. Tenemos que pagar todavía. Y todavía tenemos que ir a pagar a San Vicente porque... Estamos repartiendo y tenemos que pagar. Y fiados. Andamos repartiendo fiados. Fiados. No, porque el banco rechazó el pago, así que tenemos que ir a pagar. Pero entonces, así, para que tengan ese dato y no digan, a este bicho no las terminaron de entregar. Ay, ya tiene. Ni a Tinita. Ni a Tinita. Bajemos, a ver. Ya estamos jodiendo. Ya venimos y... Mire, ve. ¿Sabes quién nos manda? El banco. Santa y Diosito nos manda. Ah, vaya, bendito sea Diosito. Ya va a ver lo que le traemos. No, ya me golpeó ahí. Cierre los ojos. No, no, no. Vaya, cierre los ojos, pues. No, no, cierre los ojos, pues. Venga los cerrados. No, no, no. Vamos a dar un regalito. No, no, no. Va, pues. No, 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 no. Ábralo ya. Va. No, no, no. Le traemos un regalito, mire, pues. Ay, vaya, gracias, mire, pues. Ay, vaya, muchas gracias. No, pero le vamos a regalar ahí también para... Vaya, muchas gracias, venimos. ¿Vaya? No, vaya. ¿La vamos a poner por allá? Gracias, muy amable. Una sodita ahí para más tarde. Vaya, muchas gracias. La habíamos ido a buscar y niña de casualidad la encontramos. Adiós, ña tinita. Vaya, adiós, pues. Que lo vaya bien, vaya usted también. Vaya, pues. Adiós, tinita. Y, pues, bueno, chicos, la doceava canasta ha sido entregada. Gracias a Dios encontramos a la señora que fuimos a buscar en un principio y se fijaron que no estaba. Entonces, gracias a Dios la logramos entregar. La encontramos de casualidad buscando a otra señora la encontramos. Pero, pues. Buscando a otra que se llama igual que ella. Otra que se llama igual que ella, es cierto. Así que, pues, ahorita vamos para Tepetitán. Buenas. Buenas. Uy, no, esta ya hubiera escuchado. Nos dijeron que tal vez estaba en el culto, va a ser la última. El último es bajo la manga que vamos a tener. Así que, pues, a ver qué onda. Porque creímos que iba a estar acá. En el video de la sopa en el río, para quienes vieron el video, sale un niño que se llama Daniel. Entonces, queríamos ayudarlo a él. Pero, pues, ya vieron. Bueno, va a estar en su casa. Y la verdad que nos hemos metido hasta aquí en Tepetitán andamos. En el mercado. Ah, pues, le trajimos esta canastita. Bueno, esta bolsita. Y le dice a Daniel que somos los amigos de los videos que nos conoció en el río. El de los de las motos también. Entonces, nos hace el gran favor de dársela. Así, adiós. Un gusto. Bueno, logramos darle a la tía de Daniel. Le voy a dejar una foto por aquí de Daniel, cerca de la pantalla. Para que recuerden quién es. Y entonces, le dejamos a su tía la canastita que le queríamos dar a él y al papá. Y, pues, nada. Ya entregamos. Esta era la treceava canasta. Nos quedan cinco nada más. Pero, recuérdense que les dijimos que esa la va a entregar Kevin. Y, luego, a las demás personas. Porque no encontramos a varias. Bueno, miren. Nos quedaron estas dos. Que se va a llevar Chalino. Y esa mi papá la va a entregar a una persona que él conoce. Y nos regalaron dos pocales. Miren, una tienda. Que frecuentamos. Y, pues, bueno, chicos. Eso ha sido todo por nuestro video de Navidad. En el cual decidimos hacer esta actividad con todo el corazón. Con la mejor intención. Y, pues, nada. Espero que les haya gustado nuestro recorrido. Y lo que pudieron haber visto en el video. Y, pues, nada. Nosotros nos vemos en la próxima. Adiós.